¿Qué tal el error de ser torturado? Pero no una tortura rápida, ni siquiera una tortura por un día. Te hablo de una tortura constante, psicológica y física. Día tras día, sin escapatoria. Y que tus propios padres te expusieron en ese ambiente. La historia de Sylvia Likens es precisamente eso, el infierno en vida. Sylvia Likens, una chica de tan solo 16 años de edad, vivió la muerte más lenta, agónica y humillante que puedas imaginar. Y lo peor, no fue víctima de un extraño, ni de un criminal profesional, sino de personas comunes, tan comunes como las que vas encontrando diario por la calle, como tus vecinos, una simple madre y un grupo de niños. Y así fue como Sylvia fue destruida lentamente en el vil, sucio, asqueroso y putrefacto sótano de una casa en Indiana, en el año 1965. El verano del 65 empezó como cualquier otro para Sylvia y su hermana Jenny. Sus padres Lester y Betty Likens eran feriantes. Y desgraciadamente la familia Likens tenía una vida bastante inestable. Se movían constantemente de ciudad en ciudad. Por lo cual la situación familiar no era la ideal, mucho menos para dos niñas. Ahora, los Likens no eran malos padres, sin embargo, sí eran padres ausentes. Betty ya tenía historial de haber hecho ciertas cosas un poco ilegales. Y su matrimonio no era exactamente sólido. Aunque como una buena pareja, ambos siempre estaban intentando la manera de salir adelante. El problema es que esto implicaba tener que dejar a sus hijas a cuidados de otros. Agrégale que Betty ya tenía problemas en el coco. Que, por si todavía no lo sabes, todavía no es información 100% concluyente. Pero, recientes investigaciones apuntan a que algunos problemas mentales podrían ser hereditarios. O no. O sea, ya sabes, esta generación actual nos va a dejar a los peores hijos. Pero bueno, así es como llegaron a Gertrude Panisewski. Una madre con 7 hijos. Ya sabes que en ese tiempo no había mucha tele. Y serios problemas personales. Desde fuera, Gertrude parecía una madre estricta. Pero relativamente normal para la época. Sin embargo, lo que nadie veía era el caos que reinaba en su mente. Gertrude estaba al borde de un colapso. Tanto física como emocionalmente. Había sido abandonada por su marido. Y estaba luchando fuertemente por mantener a sus hijos. Siete hijos. Ella sola. A duras penas tenía dinero para su familia. Y su estado de salud era deplorable. Gertrude, para su corta edad entre 30 y 40 años, ya parecía una señora de 60. Fumaba demasiado. Y también bebía. Y hacía transmisiones de tic... Ay, perdón. Esa es otra loca. Pero lo más peligroso de Gertrude no eran sus problemas económicos. Lo peor era lo que guardaba aquí dentro. En este mundo, en este universo que tienes. Era una mujer resentida con la vida. Molesta consigo misma. Molesta con su alrededor. Amargada por sus fracasos. Y cargomida por los fantasmas de su propio pasado. Sus traumas. Una infancia dura. Múltiples matrimonios fallidos. Y su incapacidad para poder controlar a sus propios hijos. Todo esto culminaron en generar una furia desmedida dentro de Gertrude. Una furia que encontró un blanco perfecto. Silvia Likens. Como los padres de Silvia y de Jenny tenían que salir a trabajar, tenían que salir a chambear. Estos no podían cuidar de sus hijas. Así que le ofrecieron a Gertrude que las cuidara. A cambio, ellos le pagarían 20 dólares. Y oye, Gertrude, una mujer que vivía con sus hijos, que de por sí hacía labores del hogar. Ya de por sí, por hacerlo igualmente, pero sumándole dos niñas. Era un buen ingreso. Así que aceptó. Cuando los pagos por el cuidado de Silvia y Jenny se atrasaron un poquito. Gertrude no solo se enojó. Explotó. En su mente distorsionada, Silvia únicamente representaba todo lo que estaba mal en su vida de Gertrude. En ella vio su pobreza, su frustración, sus fracasos como madre, como esposa y como mujer. El resentimiento se transformó rápidamente en sadismo. Primero fueron los golpes, con una paleta de madera bastante grande. Los cuales acariciaban fuertemente la piel de Silvia. También no solo debido a los atrasos en los pagos. Sino porque un poco después Gertrude creía que Silvia estaba difundiendo rumores sobre sus propias hijas. Y a lo mejor te estarás preguntando, oye, ¿y cuando los padres iban a recoger a las niñas estas no decían nada? Pues no. Tanto Silvia como Jenny se quedaban calladitas, puesto que para ellas la actitud de Gertrude era una actitud meramente educativa. Y aún así todo esto no era suficiente. No para Gertrude. Y a pesar de que las agresiones físicas parecieran ser lo peor de momento, Gertrude subió la apuesta. Los abusos se intensificaron cuando los propios hijos de Gertrude y hasta niños del propio vecindario fueron invitados. Se sumaron a la tortura de Silvia, la cual fue tratada como si fuera menos que un ser humano. Sí, así, como si la vida no valiera nada. Gertrude manipulaba a sus propios hijos y a niños del vecindario para participar en estos abusos. Abusos que por supuesto involucran cosas que jamás debería vivir una niña de esa edad. Abusos que si comete cualquier amigo de streamer seguramente éste lo encubriría. Con cada golpe, con cada quemadura de cigarrillo, con cada amenaza, con cada abuso, cada que se contaminaba el cuerpo de Silvia, cada que éste era corrompido, cada que éste era perturbado, solamente servían para que Gertrude afirmara su control y su poder. Ella no veía a Silvia como una persona, mucho menos la iba a ver como una niña. Para Gertrude, Silvia era un objeto con el cual podía libremente descargar todas sus frustraciones. Gertrude era la definición de una sociópata en potencia, una mujer que no solamente carecía de empatía y belleza, sino que también disfrutaba del dolor ajeno, se regocijaba con ello. Ahora imagina esto, cigarrillos apagándose en tu piel, marcas de quemaduras que van una sobre otra, ni siquiera dejando que la piel termine de curarse al completo. Aproximadamente como 100 quemaduras de diferentes formas, algunas tan profundas, a saber con qué se las hicieron, probablemente con metales muy calientes, al rojo vivo te estoy hablando, que llegaban al hueso. Luego, privación de la comida, pero no era únicamente que le quitaban el taquito de sal de la boca a Silvia, sino que fue forzada a comer lo único que tenía en ese pequeño cuartito del sótano, sus propios desechos. En ese sótano húmedo, oscuro, maloliente, lleno de insectos, incluso animales muertos, donde ni siquiera podía moverse y llena tanto de su orina como de sus heces. Es más, en alguna información se llegó a encontrar que el cuerpo de Silvia fue violentado con una botella, botella que con el tiempo se rompió. Y al más puro estilo de One Man One Yard, Silvia sintió dentro de su cuerpo los cristales clavándose y rajando el tejido por dentro, sin ningún tipo de servicio médico. Era dejarlo ahí y esperar que el propio cuerpo de Silvia, a saber cómo podía desecharlo. Gertrude, en su demencia, también tenía obsesiones muy enfermizas con la sexualidad de Silvia. La acusaba de ser p*** sin ningún tipo de motivo. Por supuesto, menos fundamento. ¿Una niña de 16 decirle eso? Pero lo que pasa es que Gertrude estaba proyectando sus propios miedos en ella. Estaba proyectando sus frustraciones. Así que Gertrude tomó un alfiler y lo empezó a calentar hasta que este se puso de color rojo o naranja. Y sujetando muy bien el alfiler, cuidando sus delicadas y apestosas manos de Gertrude, escribió sobre el abdomen de Silvia las siguientes palabras. Soy una p*** y estoy orgullosa de serlo. Lo hizo con ayuda de un chico del vecindario. Imagínate ese dolor. Cómo cada vez que Silvia intentaba moverse, esa herida le recordaba a cada rato, cada segundo, que Gertrude tenía el control. Los días de Silvia ya estaban contados. Y en la peor parte es que ella ya lo sabía. Intentó escapar pero fue recapturada. Y su castigo, por intentar salvar su propia vida, más tortura, más golpes y más abusos. Eventualmente fue arrojada al sótano. Un lugar sacado de la mente de un enfermo sádico. Junta a lo que te dije hace rato. Un lugar húmedo, sin luz, con sus propios desechos humanos y que están todo el tiempo, mientras ella está en el sótano, en contacto con sus heridas abiertas. Con el tiempo, Silvia dejó de poder moverse. Dejó de poder levantarse. Solo podía esperar. Así que más pronto que tarde, su cuerpo empezaría a rendirse. Finalmente, el 26 de octubre de 1965, Silvia Likens murió. Pero no fue una muerte rápida. Sus órganos, debido a las múltiples infecciones que había acumulado, empezaron a colapsar uno por uno. Se empezaron a llenar desde adentro hacia afuera de PUS. Tenía infecciones todo alrededor de su cuerpo. Las quemaduras habían envenenado su sangre. Y las hemorragias internas fueron demasiado para su cuerpo joven. Así que su cerebro, agotado por el dolor, por el sufrimiento, la desesperación, el miedo, pues finalmente se apagó. Lo más escalofriante de este caso, no es simplemente el hecho de las torturas, del maltrato, de los abusos, sino es el hecho que los vecinos sabían lo que estaba pasando con Gertrude. Y nadie hizo nada. Gente común, niños y adolescentes que participaron en el infierno de Silvia. Por supuesto, los responsables fueron arrestados, incluyendo a Gertrude Vaniszewski, que fue condenada a cadena perpetua, pero liberada 20 años después. Como si lo que hizo, con el simple paso del tiempo, pudiera ser perdonado. Pero no lo es. Un recordatorio de lo oscuro, que puede ser el corazón de un ser humano. ¿Y de cómo? En la casa de un vecindario cualquiera, de una colonia cualquiera, se puede esconder la muerte más lenta, más dolorosa, más asquerosa posible. Imagina cuántas son las posibilidades de que tu vecino, en alguno de sus cuartos, esconda algo así de turbio. Con permisito.